así avanzan los trabajos para la villa navideña que en esta edición 2022 ya están laborando para que ésta sea inaugurada el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde aquí en el parque central de la ciudad de cárdenas estas son imágenes de esta tarde de viernes donde se están llevando a cabo los trabajos correspondientes soy pepe rueda valenzuela para el heroico el portal de noticias líder en información a diario y al momento